¿Sabes por qué te quiero? Seguramente que no ¿Sabes por qué te adoro? Estoy seguro que no Porque si tú supieras Qué es lo que siente mi alma Cuando te doy mi amor Tal vez tú me quisieras O quizás me adorabas Como te adoro yo Pero no puede ser Ay amor Porque eso es imposible Como te quiero yo Es verdad Nadie quiere en la vida Por eso yo quisiera Que algún día tú supieras Qué es lo que siento yo Para ver si así me quieres Para ver si así me adoras Como te adoro yo Pero no puede ser Ay amor Ay amor Porque eso es imposible Como te quiero yo Es verdad Nadie quiere en la vida Por eso yo quisiera Que algún día tú supieras Qué es lo que siento yo Para ver si así me adoro yo Para ver si así me adoras Para ver si así me adoras Como te adoro yo Para ver si así me adoro yo Como te adoro yo Para ver si así me adoro yo Para ver si así me adoro yo